La víctima fatal fue identificada como Walter Alberto Britos, de 22 años. Conducía una motomel 110 centímetros cúbicos. Iba en compañía de un adolescente de 17 años. Circulaban por calle Fuerza Aérea hacia el sur. Los uniformados arriban al lugar. Ambos estaban tendidos en el suelo. Al lugar concurre también personal de salud, de CEMPRO, quien constató el fallecimiento de Brito y trasladó al adolescente al hospital San Luis para ser examinado. El accidente fue este martes, cerca de las 23 horas aproximadamente. Tuvo lugar en frente a un club de fútbol emplazado en la avenida antes mencionada. En las últimas horas fue entregado el cuerpo a los familiares, se extendió un certificado de defunción donde se determinó como causal de muerte politraumatismos en accidente vial. Hasta el momento, y según los datos aportados, no habría participado en ningún otro vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias!